Bueno, antes que nada, agradecerles, darles la bienvenida, buenas tardes a todas las instituciones, lo vuelvo a repetir, un agradecimiento y un orgullo que puedan participar de esta vez, educativo de Cultura 2020, pero más que yo les voy a pasar la posta al señor que también está en esta reunión para que les dé la bienvenida y después empezar a charlar un poco cómo fue la producción de estos proyectos institucionales de nivel mayor. Ricardo, si estás por ahí, te doy la apertura para que saludes a todos los miembros de esta reunión. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que muy contentos de que puedan estar un sábado a esta hora tras un proyecto educativo, ¿no? En esta época de pandemia y que tanto nos está costando poder sostener la educación. Así que felicitar a todos los docentes, los alumnos que hoy se han unido para poder hacer este trabajo. Así que, bueno, como la verdad que estamos para escucharlos a ustedes, nuevamente agradecerles y pedirles en nombre de todos los padres, los alumnos, que podamos sostener la educación de cualquier forma en esta época tan difícil que nos toca transitar. Así que, bueno, los escuchamos. Muy bien, señor intendente. La idea, bueno, es ir arrancando por cole. La tengo a la profesora Tobárez acá en mi visor, así que le vamos a dar pie al profe para que presente. Si tenés alumnos, profe, para que puedan contarnos un poco cómo fue la experiencia, cómo fue el proyecto. Así todos conocemos que presentó tu cole. Hola, buenas tardes. Nosotros venimos trabajando, integrando materias. En este caso, estaban trabajando las materias de filosofía, lengua, inglés. Y yo me sumé con teatro. Ellos ya venían trabajando con problemas éticos. No sé si está por ahí la profe de filosofía, que ya me va a ayudar. Y conmigo trabajaron la creación de cortos, porque veníamos justamente estudiando y analizando el lenguaje audiovisual. Y así fue que primero dramatizaron publicidades, y después vimos todos los aspectos de un cortometraje, y llegamos a que ellos puedan crear su propio cortometraje. La libertad que ellos tengan, o sea, le dimos la libertad, no del tema, porque el tema ya lo venía trabajando, pero sí de usar los programas que quisieran. Les sugería a algunos, pero la mayoría optó por su creatividad. Esa era la libertad, de usar toda la creatividad y todo lo que veníamos estudiando y aplicando en estas materias. Muy bien. No sé si la otra profe quiere estar, está para su aporte. Usted, si hay algún alumno, ¿hay alguno del IVAT de dentro de la reunión? Sí, no sé, profe, Andrea, si estás porque no te veo. Sí, estoy, estoy. Hola, buenas tardes. Un gusto estar participando con ustedes. Entonces, como dijo Agustina, nosotros veníamos trabajando en una secuencia didáctica compartida con los chicos de los dos sextos, estábamos trabajando problemas éticos, y desde lenguas se trabajaba el debate, al igual que en filosofía, con conectores lógicos, y la verdad no me acuerdo muy bien en inglés cuáles eran los temas, y estuvimos más o menos un mes trabajando con eso, de hecho hicimos dos debates virtuales con los chicos, y bueno, y después cuando surge esto de la propuesta desde la MUNI, inmediatamente pensamos en Agustina para que se acoplara, y ella, sin ningún inconveniente, pudo plasmar, digamos, junto con el trabajo nuestro, sus contenidos, y los pudimos articular perfectamente, así que ellos trabajaron los cortos desde teatro, con los mismos temas que veníamos trabajando en los debates, con filosofía, lengua e inglés. Muy bien. ¿Tenemos algún alumno del cole, como para que nos cuente un poco el video o algo? Sí, tenemos, ahí lo veo a Ivo, no veo a, no tengo en la pantalla a alguien más, pero a Ivo Richard y lo veo. Bueno, si vos te animas a contarles un poco la experiencia de cómo la pasaron, estaría bueno. No, buenas tardes, soy Ivo, no, fue una experiencia muy linda, nunca habíamos hecho cortos, yo nunca, de mi parte, nunca había hecho un corto, un cortometraje, fue una experiencia muy linda, lo que quisimos hacer con ese corto fue tratar de expresar, o tratar de concientizar sobre el bullying, que es algo, es un tema muy hablado durante la época de la adolescencia, que también afecta a muchos chicos al año, y bueno, eso que quisimos hacer nosotros, tratar de que al verlo, otros chicos o otras personas pudieran concientizarse sobre eso, y tomar conciencia y tratar de ayudar a las víctimas, o a las víctimas, hacerlas como que hablen para que se las pueda ayudar. Pero fue una experiencia muy linda, así que... Qué bueno, qué bueno Ivo, lo bueno también de todo esto, que los videos son documentos que están dentro de la plataforma, que los vamos a poder compartir con todas las escuelas, y que toda la sociedad de Rosario y el mundo a través de la web va a poder ver el gran trabajo que han hecho todas las escuelas, en este caso el IVAT, realmente, yo lo vi en el video, y un video muy, muy bien hecho, así que felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos, ya veo a las chicas ahí del Instituto Especial, si se animan Juli y Meli a aportarnos un poco la experiencia. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, la propuesta llegó a nosotros porque venimos trabajando la Maratón Nacional de la Lectura, entonces nos pareció bueno, nosotros desde la educación secundaria, trabajamos una secuencia didáctica en conjunto con todos los docentes, y trabajamos leyendas. La leyenda que elegimos distintos tipos de leyendas, están relacionadas a distintas áreas. Trabajamos la leyenda del dulce de leche, trabajamos la leyenda del cacuy, y esa fue la que seleccionamos para poder trabajar, ya que nos dejó una enseñanza. Entonces elegimos esa secuencia, perdón, esa leyenda, y fue lo que trabajamos, y los chicos tenían que mandar fotos con sus hermanos, y bueno, y ver qué enseñanza les dejaba. Qué bueno. Meli, ¿vos tenés algo para aportar? Nadia, también te veo por ahí. Sí, para comentarles el resto de los profes, nosotros en nuestra escuela, dentro de lo que es la Maratón Nacional de la Lectura de todos los años, el proyecto institucional de nuestra escuela se llama Magia en las Letras. Hicimos un grupo cerrado de Facebook, porque consideramos que es una red social que la mayoría de los papás manejan, y ahí se compartían las fotos y los videos de los chicos con las evidencias. Incluso algunos papás se animaron a contar cuentos. Así que también las leyendas que dice la señora Juli, se subieron al grupo cerrado de Facebook, Magia en las Letras. Qué bueno. Por lo que me dijo la dire, no hay alumnos en esta reunión, ¿verdad? Hay papás. Sí, hay papás. Me parece que están Roxanas, sí. Ahí está Roxanas, sí. La idea también estuvo de manera muy positiva, porque, bueno, la idea que implementaba esta leyenda era poder revalorizar los lazos familiares y que cada chico pudiera encontrar en sus familias la importancia de los hermanos. Así que, bueno, estuvo muy bueno y creo que la canción logró, y la fábula, mostrar eso. No sé si Roxana está por ahí. Sí, sí, acá estamos con Santi. Buenas tardes. Acá está bien, Ro, hola. Ro, ¿cómo estás? Sí, hola. ¿Roro, te animás a contarle un poquito la experiencia con Santi? Sí, a principio, por ahí cuando se comenzó con el tema de lo que es la leyenda, ya que, bueno, por la pandemia estamos trabajando siempre en casa. Sí. Y, bueno, en nuestro caso, un poquito por ahí también con la ayuda de especialistas, ¿no? Que lo acompañen a él todo el año, aparte de las señas del cole. Bueno, empezamos a ver, lo tomamos la leyenda en nuestro caso más que como un cuento, ¿no? Como para que él comprendiera bien el significado. Y, bueno, y la leyenda esta que estuvimos trabajando, que fue la segunda, si no me equivoco, fue la de los hermanos Kakui, que la... Santi la tomó bien y la entendió bien, porque, como dicen las señas, el significado que nos deja es muy importante. Y más para él, en... Bueno, por lo menos así lo vemos nosotros, en donde su hermano, por ejemplo, es un pilar muy importante para él. Entonces, nos gustó mucho. Fue muy lindo. Qué bueno, qué buen trabajo el libro de especial. Realmente los felicitamos. Muy, muy lindo trabajo. Bueno, pasamos al IPM 148, lo veo al DIR, lo veo a Estela, por ahí, algunos docentes. Si nos quieren contar la experiencia de lo que fue los videos, el video del IPM 148. Sí, bueno. Ah, perdón. ¿Quién iba a hablar? Yo, si quieren, digo algo. Ah, dale, se si empieza y después ya seguimos. Dale. Nosotros, bueno, partimos un poco de esta idea de pensarnos en esta época y de que los mismos chicos también se pensaran en esta época de pandemia y que pudieran ver aspectos positivos también. Además, digamos, de todo lo que uno ya sabe, las limitaciones, de los cambios, que ellos también pudieran responder a esta pregunta, decir, bueno, ¿qué nos deja también? ¿Y qué nos ayuda a comprender esta situación de pandemia? Entonces, bueno, partimos desde una pregunta y ellos fueron contestando esa pregunta. Como para también, de alguna forma, representar cuestiones que otros adolescentes también pueden llegar a responder, ¿no? O responderse. Muy bien, Luz, creo que querías aportar algo recién. Sí, bueno, lo nuestro fue muy parecido. Trabajamos dos portometrajes, uno para el ciclo básico y otro para el ciclo orientado. Y, bueno, también quisimos cómo se sentían ellos en este tiempo, con qué emoción la podían representar a esta pandemia, a esta situación que están viviendo los estudiantes hoy día. Así que, bueno, ellos se pudieron expresar, más allá de que nosotros les dimos algunas preguntas orientadoras, pudieron sacar a la luz eso que tenían guardado y decir cómo se sentían realmente, ¿sí? Así que estuvo bueno, participaron muchos alumnos, así que, bueno, de ahí hicimos una selección para, bueno, cumplir con estos 30 segundos que nos pedían, pero la verdad que se sumaron bastantes alumnos, todos querían contar sus emociones. Lu, ¿habrá algún alumno que nos puede contar un poco la experiencia de ellos dentro de esta sala? Sí, sí hay. Sí, estaban invitados. Ahora no los veo, pero sí, Jeremia, está por ahí, lo vi que se conectó. ¿Alguno se anima a hablar? Sí, Jere, seguro. Jere, ¿estás? No vi conectarse. No lo veo dentro de las personas conectadas. Yo de acá no puedo ver bien, pero... ¿Algún otro chico de 148? Sí, está Jere, ahí está. Ahí está Jere, ahí está. Ahí está Jere. Jere, contá tu experiencia en el video, ¿cómo te sentiste? En la experiencia en el video, en la experiencia en el video, A ver si me aburro, pero... O sea, cuando estoy haciendo tarea, hago dilataria, un rato de la mañana y otro rato de la tarde, pero el fin de semana no hago tarea. Láutaro Álvarez también dice que está en el grupo. Muy bien, Jere. Láutaro Álvarez. Sí, está acá. Sí. ¿Qué puedes comentar así, los demás diles y profes, escúchame los chicos de las otras escuelas? Eh, la emoción que siento yo es tristeza, impotencia y lo que pienso de esta pandemia es que este cambio fue muy brusco y este virus no lo esperamos. Y... también como es... que pienso que esto se va a terminar pronto. Ok, hay que cuidarse. Muy bien. Felicitaciones también, el día 148. Bueno, nosotros trabajamos de esta manera, si me permitís, Diego. Sí, por favor. Convocamos a los profesores, así como lo empezaba recién una de las profes, divididos en ciclos, atendiendo los contenidos que se relacionan para poder hacerlo de manera interdisciplinaria. Entonces, bueno, se fue trabajando en esa manera. Bueno, no presentamos un proyecto, como ustedes habían dicho, porque también tenemos proyectos institucionales, pero bueno, decidimos hacer dos cortometras y darles la posibilidad que puedan participar los dos ciclos y, bueno, es lo que presentamos. Muchísimas gracias por el espacio ofrecido. Felicitaciones, al IP 148. Y pasamos a Aligma. La tengo a Alguita, la tengo a Andrés ahí, como representante. Lo que puedo ver en mi pantalla, les doy la palabra para comentarnos un poquito cómo fue la experiencia de estos cortos. Hola, buenas tardes. Bueno, de todo, agradecida por el espacio que nos dan para que los chicos puedan expresarse. Bueno, cuando llegó la invitación, la extendí a los profesores y pensamos en primer lugar en el sexto, en la promo, pero como estaban muy abocados al Jornal de Filosofía, bueno, entonces los dejamos trabajar en ese tema. Y hablamos con los profes de ciencias naturales que ellos tienen un proyecto que es para todo el colegio acerca de los hábitos alimentarios. Así es que, bueno, tomaron la posta y en esta época en que por ahí matamos de las horas o el tiempo comiendo todo el día, nos pareció interesante el tema para que los chicos investiguen. Pero bueno, ahí a Andrés les va a contar bien el proceso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así como decía Alvita, es un proyecto departamental del Departamento de Ciencias Naturales y lo que hicimos fue a partir de una encuesta que había hecho la profe Gaby Herrera en los chicos de cuarto año que trabajaron con licenciados de nutrición de la ciudad, tomar esa encuesta y trabajar con los chicos de tercer año los cuales tomaron esos, eran encuestas a través de videollamadas. Entonces, les proporcionamos los videos para que los chicos hicieran a través de esos entrevistas hasta un grande punto de partida para generar un video para que tomaran conciencia la sociedad del tema de alimentación, que es un tema que por ahí no le damos mucha importancia, pero en esta época sí es importante. Por ahí los chicos les interesa más tratar los temas de drogadicción, de bullying y por ahí la nutrición no le damos demasiada importancia. Entonces, bueno, les dimos la posta a los chicos de tercero y salió un corto que está muy bien hecho. Los felicitamos a los chicos. No sé si a algunos de los chicos Lara o Larisa quiere encontrar cómo fue la experiencia de ustedes. Sofi, Rosy estaba también por ahí. En realidad hubo varios videos, pero bueno, elegimos este por el formato porque cumplía con los requisitos que nos había pasado, Diego. Sofi, Rosy, estás por ahí? Larita? Larita? Nosotros trabajamos, nos vivimos en grupos, tercer año y en grupos y trabajamos y hicimos, como dijo el profe, cortos. Bueno, en este caso mi grupo hizo una conversación entre amigas donde lleva también el bullying y falta de nutrientes. Bueno, después del último dejamos una reflexión. Larisa, que es la por traigo. Está como tímida. Sofi, Rosy, estás por ahí? Lisset, ahí está Lisset. Lisset, ahí está. Ah, Lisset también. Bueno, buenas tardes. como decía, yo estoy también del grupo de Lara, que hicimos una conversación y al final la reflexión trataba, hablaba sobre sobre estas enfermedades, estos trastornos, como lo es la bulimia, la anorexia y como por ahí no le damos tanta importancia y en la charla hablaba sobre que la chica no quería comer para no ingerir calorías, para no sobrepasarse de peso, entonces la amiga notaba ese comportamiento extraño y se lo hacía saber, como diciendo, mirá, estoy viendo que te estás comportando extraño, entonces también queríamos conciencia y prestar más atención a esos detalles que por ahí podemos ayudar a algún amigo o a un compañero que está pasando por eso y por ahí no lo quiere contar, pero prestando más atención nos podemos dar cuenta y ayudarlo. Qué bueno, qué buen trabajo también los chicos de Disma como todos. Muchísimas gracias y me queda el IPEC no se conectó, hay un problema de conexión, pero la tengo a Normita Basti por parte de Selma. Normi, si querés presentarte en algún docente, alumno del cole, tenés vía libre. Hola, buenas tardes a todos. Sí, nosotros tenemos dos alumnos presentes y los dos profesores encargados que son de lengua y literatura porque estas historias de vida las trabajamos con segundo año. En realidad lo nuestro fue dejar un mensaje el por qué nuestra institución permanece durante tantos años en esta localidad y en como parte del sistema educativo para adultos. Esta es la profe Grisel y esta es el profesor Javier si ellos quieren explicar la temática del video. Hasta hace un ratito los vi. Aquí estoy. Hola, acá estoy también. Hablé. No hablo muy frío, puedo agregar algo yo. Buenas noches. Bueno, la idea que tuvimos con este video fue contar un poco las historias con algunas de las historias con las que llegan jóvenes y adultos al Selma 186 y en realidad, bueno, van a ver que no les pusimos cara a estos relatos porque creemos que son historias comunes a muchos de nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, bueno, esa fue un poco la idea. No sé, Javier, si querés agregar algo. No, la verdad que lo que vos dijiste fue lo clave, trabajamos con los chicos en el sentido que pudieran transmitir la vivencia de por qué estudiar y cada uno en pocos minutos expresó que luego se hizo una excelente edición que hizo la profe de Grisel contando un poco de cada uno de por qué cerrando el corto, realmente porque los chicos vuelven al SELMA y tienen la oportunidad de volver a estudiar. Qué bueno, chicos, felicitaciones, Normi, si tenés algunas palabras de cierre por el espacio de tu cole. Tenemos alumnos también. Ah, bien, bien. Tenemos dos alumnas. Las dos Micaela están ahí, si quieren hablar. a ver, a ver, que nos hagan un poco la experiencia. Mica, bueno, buenas tardes, yo soy Micaela Tisera, me pareció muy importante el poder manifestar, poder comentar mi experiencia, bueno, yo vengo justamente del Colegio de Ligma, una larga historia, y también tiene que ver con esto de la importancia de terminar el secundario, de la importancia también que tiene este, los, con, esto de los trastornos alimentarios, y por ahí, esa es mi historia, hace, bueno, cinco años sin tratamiento, y me parece también importante los estudios, y poder terminar el secundario, la importancia que es terminar el secundario. Y bueno, me abrieron las puertas del Colegio del Senma, así que soy muy agradecida, y bueno, eso. Muchas gracias por estar aquí. Mica, bueno, no sé si está por ahí si quiere hablar también. Hola, bueno, como dijeron los profes, hicimos un cortometraje contando la historia de vida particular de cada uno, era contar un poco, contar la edad, cuántos años teníamos, y contar por qué habíamos empezado nuevamente en la escuela, o por qué la habíamos abandonado, y por qué la habíamos retomado de vuelta, a lo mejor siendo ya grande, uno, yo en mi casa tengo 27 años, y bueno, conté un poco la historia de vida mía, conté que había empezado nuevamente en la escuela, porque tengo un hijo, tengo dos hijos, uno de ellos está en tercer grado, y sentí como que era necesario yo poder hacer el secundario, terminarlo, para poder enseñarles a mi hijo el día de mañana, porque siento que él también va a necesitar de la ayuda de la madre, para que, bueno, para terminar también su escuela, y bueno, también era dejar un mensaje a los adolescentes y adultos, que a lo mejor no se animan a retomar la escuela, que nunca es tarde, y que está bueno siempre a retomar y poder ser alguien en la vida también, eso. Muy bien, bueno, creo que hemos presentado todos los colegios, la idea era juntarnos un ratito para charlar un poco con los chicos y que nos contaran con una experiencia, de mi parte agradecido de corazón a cada institución, a cada espacio, la feria, la expo fue una expo grandísima, hemos llegado a muchísimos vecinos con un montón de mensajes y eso es lo que importa, realmente haber escuchado en la charla de Liliana González que preguntaban si el año estaba perdido y yo creo que no, no está perdido, gracias a todos ustedes que han hecho año tras año y este último esfuerzo en esta parte del año bastante complicada creo que hace que el año no esté perdido, así que humildemente de mi parte les agradezco y le doy la palabra a Ricardo nuevamente para que haga un cierre, les deseo que tengan buen fin de semana y muchísimas gracias. Bueno, la verdad que agradecer ha sido muy interesante escuchar estas historias que tratan temas tan actuales y tan necesarios de tratar, me parece que son reflexiones muy importantes que las podamos trabajar aquí para adelante, me parece que está bueno que esto lo podamos canalizar, lo podamos hacer trascender para que toda la sociedad conozca lo que se hace y lo que piensan nuestros jóvenes y las personas que por ahí en el caso del CERN la verdad que me llamó muchísimo la atención esa historia de vida y esas ganas de poder superarse que me parece que es lo que muchas veces como docentes tenemos que tratar de hacer. Aquí hay muchos docentes, directivos y bueno, sabemos muchas veces cómo la educación ha cambiado la vida de muchas personas de distintos pueblos y de distintas ciudades. Así que bueno, es importante que sigamos apostando a esto, yo agradecerles, felicitarlos, como dije recién, a los directivos, a los docentes, a los alumnos, también a los padres que seguramente están ahí trabajando o ayudando para que sus hijos puedan estar conectados, puedan estar no solo en este momento sino pudiendo asistir a las clases, ayudarlos, que sabemos como lo decía Nachelina González, es fundamental el rol de los padres en esta etapa tan difícil que nos toca transitar. Así que un agradecimiento a todos, espero que tengan un buen fin de semana y bueno, les pido agradecidamente que sigamos trabajando para poder finalizar este año educativo tan distinto y tan difícil. Gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches y gracias por el espacio. Seguen muy bien. Hasta luego. Buenas noches.